bienvenido a dentro del pise vamos a seguir con la guía y lo dejamos después de haber matado al adjudicador el jefe ese gordo con el machete y el pájaro en la cabeza y bueno estas son mis estadísticas nivel 40 hemos subido magia 10 y 20 de fe y con magia subida 10 podemos ya ir comprando las magias eso es bueno ir quitándose en medio y comprar la magia de esta de ataque o para las magias del hechicero no son muy caras son baratas y te las va quitando en medio y así pues ya no tenemos que comprar otra vez ahora mismo no me la puedo equipar porque hay que subir inteligencia para que tenga los huecos para para poder añadir más magia bueno vamos a seguir el mismo mundo que estaba antes vamos a ir camino del ritual y estás y piedra ya que si hemos pasado al anterior este también lo podemos pasar de hecho hay incluso más corta la fase esta es más peligrosa y en algunos puntos muy peligrosos pero no creo que tenga mucho problema para pasar este es el hombre que rescatamos la otra vez en la celda esa que estaba oculta y le compramos muchas flechas y el arco largo bueno aquí pues le voy a repostar las flechas y que estas tampoco que sean muy buenas flechas pero bueno también tiene aquí un set de armadura de cuero y el de bárbaro y si quieres tener las armaduras por tenerlas pues comprarlas pero vamos esta que tengo yo ya mejor que todas esas más pesadas pero te va a defender más bueno aquí tengo que pisar esto o sea esta secuencia y aquí tenemos este enemigo nuevo que es muy sencillo de matar no te dura dos o tres golpes pero tiene a estos bichos estos seres demoníacos esta gente que los va resucitando o sea tú los matas y los vuelves a resucitar hasta que no mates al al que te comentaba a la parca esta siempre me ha estado vivo entonces lo único que es eso subiste encima le tiene a los 3 golpes y adiós todos los demás se ponen cuando muere el jefe este se ponen todos los demás vamos comiendo las cosillas que veamos aquí con las luces pues a veces cuesta un poco de de ver que hay una puerta oculta que te lleva un arco que se llama arco blanco un arco bastante bueno aquí la trampa esta casi me mata pero yo no voy porque es un sitio que más adelante iré va a poder farmear piedra y cosas de esas entonces pues un sitio bueno para eso aunque ya provisto el draw de la cuchilla pura no es muy complicado de conseguir o sea ese objeto ya no es tan difícil antiguamente era muy complicado y un draw muy bajo pero bueno de hecho ya me cayó una este es un tipo patch los demonios o algo así ya estoy de suerte que ya vi lo que lo voy a dejarlo para que veáis lo que dice lo que dice el tipo pero no consigo alcanzarlos de ninguna manera vamos míralo hay más riquezas de las que nunca había imaginado eso es ese hoyo de ahí venga acércate más bueno pues vamos a hacer lo que dice el tipo como veis es un granuja de lo bueno es muerete de hambre cuando quieras luego este personaje lo veremos más veces e incluso estarán en eso que nos vendrán bastantes cosas buenas ahí tenemos a un npc nuevo alzán vano matamos a este tipo ese fantasma muy fácil vamos a ver el escudo que tenía el granuja esa de ahí arriba que no ha tirado eso lo hemos cogido en el anterior capítulo y es bastante bueno porque te regenera la vida este objeto que está aquí este objeto que está aquí que no se puede coger ahora mismo es una katana muy buena y se puede coger cuando sea el mundo en tendencia pura blanca vamos que lo podré coger después de pasarme a este jefe de esta zona que ya estará el mundo ya en pura blanca este es el sal urbano que es un npc nuevo y te vende la magia de jefe ya hace falta las armas de los jefes para poder comprarla vamos hay que hacerlo bueno te dan un trofeo por salvarlo de hecho ya tenía que haber salto el trofeo y no estaba seguro yo si iba a ir al nes me puse a hablar otra vez con él te voy a repetir lo mismo yo creo que con que hable alguna vez no se falta hablar ya se va directamente al nes bueno abrimos esta puerta y ahora nos vamos a montar con nuestro amigo Edel Bustero ¿eh? ¿tú? oye lo siento mucho no hablaba en serio todos tenemos que ganarnos la vida ¿verdad? mira te lo compensaré quedan pocos humanos así debemos estar unidos ya sé toma esto como muestra de amistad no está mal ¿eh? bueno pues nos da este anillo que no es tampoco gran cosa pero bueno hace falta para para el trofeo de los anillos no hace falta que nos peleemos bueno pues ya tenemos hecho esto y ya él se irá al neso pero también lo veremos en otra zona y no va a ser la misma jugarrita ya cuando llegamos a esa zona lo veremos aquí tenemos que volver aquí y darle a este interruptor o este switch o lo que sea como siempre y nada avanzamos eh hay tres parcas de esas de enemigos en esa zona esta es la primera que hemos matado pero cuando ya matemos al tercero significa que ya vamos a llegar al jefe son tres nada más si lo usa uno como referencia esta zona es muy peligrosa aquí la lié yo porque me miran los los dos a la vez es que es la vida que me ha dejado casi ahí me da sí ah esto es el problema de que ahora son mucho más fuertes que la de los anillos en la calle tiene más vida esto es que le han impulsado la fuerza y el nivel de enemigo en esta zona y ya puede quitar bastante no hay mucho de hecho esta fase realmente no es muy complicada parece pero no es muy fácil el único problema es lo de siempre como me maten tienes que empezar a ver en el principio no hay atajos no hay atajos en las zonas eso es un problema aquí yo decidí irme porque todos estos ya hay mucha tela no tendría ganas de morir pero aquí estamos en una parte peligrosa esta es la típica zona donde la gente suele morir que esta este tipo aquí en medio empieza a tirar rayos este rayo quitar no lo voy a quitar un golpe se puede activar pero yo lo estoy haciendo bastante mal lo que hay que hacer es ir directamente a ir y matarlo aunque quede una vez pero no le sigue atando y creo que lo carga así que bueno ahí eso lo he hecho regular he perdido ahí dos hierbas tontamente aquí hay otro este si lo esquivamos y ahora aquí nos metemos por este lado a la derecha y ahí está la parte le damos solamente un golpe y se cae como se ha visto ahí y ahora una vez que se cae y muere pues mueren todos los demás ya llevamos dos queda una aquí está yo pero en la que saliera un fantasmilla que hay pero no sé, no me salía ahí en la versión 23 siempre salía hasta ahí y aquí también los hay o los que yo digo son las versiones pequeñas de esos grandes están ahí que no se ven ocultos dan bastantes almas y actores enemigos en una zona para niveles bastante alto pero ya lo digo, no es muy complicado esta parte de aquí me la voy a pasar sin problemas porque no hay ningún enemigo pero si vinieramos aquí en en tendencia pura oscura esto estaría lleno de un enemigo eso que tiene la espada grande pero de color rojo y son fuertísimos y es dificísimo esta parte si vas en tendencia pura oscura pero aquí vemos otro vicio de esto que ya digo, lo puede matar pero siempre lo va a resucitar la parte a esa bueno, aquí hay que ir corriendo y aquí está la tercera parte ahí queda va yo lo voy a llamar aparca aunque eso parece un un hechicero o un un micromante o alguna cosa de esas a mi es que se me había acabado ya la la hierba entiendo todavía verde que esta corra un poco por lo menos bueno, ya estamos llegando al jefe es muy corta este escenario de los cortos y bueno, aquí vamos a llegar a una parte que es muy fácil esta parte es muy fácil no hay complicación pero aquí comete un error y aquí los errores como ya he dicho se pagan se pagan bien se pagan muy bien pero vamos por aquí porque hay un anillo se llama el anillo Ronnie está por aquí en esta zona y hay que cogerlo porque hace falta hace falta feo también hay un arma no recuerdo la cual era pero bueno vamos metiéndonos por esta zona y donde está la babosa esa pues por ahí está el objeto que queremos coger el problema de aquí son estas cosas blancas que están por ahí flotando esas cosas blancas cuando tú estás cerca o lo suficiente explotan empieza como a brillar y explotan y como te de la explosión esa te mata así que hay que tener cuidado aquí muy 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 grande estos enemigos son muy fáciles no cuestan nada lo que pasa es que cuando lo son muchos pues te dan aquí tampoco pero bueno hay que tener cuidado hay que tener cuidado solamente con los enemigos ya no hemos cargado esto no cuesta nada además de todo golpe de la espalda con la barda veis las cosas esas las luces bajan por los por los caminos también no solamente está en la parte de arriba sino que también se mete por dentro la verdad es que está cerca si no no explota tiene que estar bastante cerca pero bueno ya digo que es un punto diverso ya digo que es un punto diverso todo enemigo dan las piedras a mi cuela y con este efecto lo que hace es que cuando golpearle a sobrevida bueno aquí estamos en esta parte aquí está el anillo ya una vez que jugamos el anillo nos podemos largar de aquí bueno ya vamos a terminar y una de las luces blancas ha bajado bajó por este camino y me dio yo ya he recortado toda la caminata porque la verdad que he muestro muchísimo esa esta luz no era la que la que me daba ahora se va a ver perfectamente como la luz baja la luz que me dio es esta esta de aquí esta baja para abajo ahora simplemente por el pasillo por el por el agujero este una ballista de mi alma aquí como tengo todos los enemigos estos de frente es peligroso digo que no se porque no no le golpeo ya hay menos cargo ya de un momento estoy aquí intentando irme ya la verdad es que me molesto bastante matar a tan estúpidamente pero bueno fue un error mío por haber por haber mirado las luces blancas son muy tediosos los gusanos estos ya hay que darle y darle y quitártelo en medio este está aquí toda la vida bueno por fin ya he cojo el anillo el anillo del roni y aquí pues no se ve que a mi me coge para salir de aquí así que decidí directamente para atrás ya no hay nada más interesante en esta zona ya lo menos lo más importante la acaba de coger que es el anillo este estaba buscando las escaleras para poder salir de aquí y un bien vídeo muy pesado no merece mucha pena matarla porque le da muy poca un poco bueno aquí está la lampita y ya pues vamos directamente a al jefe aquí me he caído totalmente, hay que tener cuidado pero bueno, esta zona realmente es muy fácil, lo único que pasa es que ahí hay como el tiro de de que no he visto la luz blanca esa, pero por lo demás ya habéis visto que no es muy complicado yo creo que esta fase es más fácil que la anterior que hemos pasado y además es más corta bueno ya esto nos lleva al jefe, eso sí, el jefe es mucho más complicado que el otro tenemos que tener este anillo puesto, el anillo del ladrón, que lo llevo siempre puesto y te ayuda a que a los enemigos le cueste más verte, o sea, tarda más en reaccionar por eso yo muchas veces voy con el anillo y los ataco antes que ellos a mí bueno pues con este anillo puesto vamos a luchar contra este jefe este demonio bueno pues con este demonio Bueno, este jefe es bastante largo de matar, vamos a tratar un montón de matarlo, porque tiene muchísima vida, entonces yo aunque tengo el arma esta que es muy buena y le quito bastante, tiene tanta vida que vale mucho meterlo. Bueno, aquí tiene este jefe, que es que no te ve, está ciego, solamente te escucha, entonces como tenemos puesto el anillo, que vale diversamente para que no te escuchen los enemigos, pero básicamente no te escucha, te puede acercar detrás de él o incluso ponerte delante y darle, vamos, delante no recomiendo ponerte, porque él lo primero que va a hacer cuando le golpee es que va a atacar, así, como acaba de atacar ahora. De hecho cuando le golpeas por detrás también a veces da hacia atrás, ten cuidado, es mejor darle un par de golpes y ya está. Bueno, este jefe con magia es facilísimo, es casi un ataque muy raro, que va hacia atrás corriendo. Veo un salto y bueno, ya le digo que como te de ese golpe, te mata, instantáneamente. Eso sí, el tipo tiene el problema ese, pero luego tiene mucha fuerza, tiene un daño muy grande. Con la vida que tenemos, nos puede matar. Como veis le quito poquísima vida, tiene mucha, mucha, bueno, le quito bastante vida, lo que pasa es que tiene mucha vida. Esto que he hecho yo es muy peligroso, de cuidado, dale a más que dos golpes y ya está. Ahí me he zafado de milagros. Este jefe, si no tuviese esto, hubiese estado incluso macho, porque es que esto de que estés ciego y no te vea, pierde mucho. Es que lo hace muy fácil, pero bueno, tiene esa cosa de tener que ir oculto, para no te vea, está bien. Llevo un rato aquí dándole y nada más que le he quitado un 40%. Yo eso, recomiendo, no me ha quedado de dos golpes, o mucho. Y si eres mago, pues desde leo le da dos o tres bolas, y luego cuando salga corriendo, porque va el personaje este, el jefe este sale corriendo hacia atrás. Pega un salto, golpea y lo esquiva fácilmente. Y así completamente con el mago es también muy fácil. He tenido ahí, un momento de peligro. Es una pena que, porque vamos, este jefe lo mato sin que me mate. Es una pena que vaya jodida la partida, porque va de la bonita esa blanca. La verdad. Pero bueno, como veis, el Demon's Soul no es un juego muy difícil. Tiene un poco de cuidado. Pero pasa fácilmente. Vamos, de hecho, es el más fácil de todos los Demon's Soul. O sea, el Dark Soul o el Bulldog. Bueno, y por supuesto es más fácil que seguir. Pero no pasa para que ni decirlo. El Dark Soul 2 también es bastante más complicado que este. Para mucha gente es el más fácil, aunque yo no lo veo así, pero bueno. Para mí es más fácil el Dark Soul es el primero. Dark Soul 3 parece fácil, pero no lo es. Es bastante complicado. Y ahí tiene muchos jefes que son de esquive y demás. Las zonas sí que, en verdad, no son muy complicadas. Pero los jefes son más jodidos. Y dar sueldo lo que tiene es que hay muchos enemigos. A la vez. Las zonas son jodidas. Y hay algunos jefes que también tienen manzana. Pero el Demon's Soul no. El Demon's Soul, quitando dos o tres jefes, todos son fáciles como este. Y ahora ya lo voy a matar ya. Por fin. Me voy a coñazo del jefe. No sé, yo ya de ahí tendría que haberle dado. Lo pasé en aquella regal, me queda nada de vida y no tenía ganas de. Ve ese exacto que pega. Estaba corriendo a ese títico y da el golpe ese. Una bandanga, eh. Yo ya fallo el ataque. Pues nada. Se acabó. Bueno, pues nada. No lo ha resucitado, lo ha dado un montón de armas. Hay otra vez a todos los jefes. No sé por qué no lo he cogido. No sé si lo cojo ahora. Y yo creo que ya voy... Lo he visto ahí antes y no lo cojo. Pero bueno, creo que son almas o alguna cosa de esas. Sí, mira, aquí voy y lo cojo. He dejado ahí aquí algo atrás. Mira, son hierbas. Aquí ya sabéis, tenéis que mataros. Gastar las almas. Pues sí, todos tenemos aquí bastante. Buscáis el poder del alma, no es así. Después, tocad el demonio en mi interior. Aguarde, estaré aquí. Mira, aquí me ha mostrado dónde está el amigo este. Sano Urbano. La mujer esa que está aquí al lado. Si no hemos hecho eso de tener 20 de fe y hemos hablado con ella. Pues el objeto eso que nos dio, se lo da a este tío. Y este tío se lo queda. Y yo se para, no te lo da. Bueno, pues aquí tenemos nuevas magias. Que hace falta las almas que nos dan los jefes. Y bueno, como te quedan bastantes jefes, pues... Pues no están todas las almas, o sea, todas las magias que te venden. Bueno, hay que ir comprando todo esto. Yo lo que voy a hacer es que en esta partida voy a comprar las de estas, de los milagros. Y ya en las siguientes partidas, que esto ya no va a estar grabado en la guía. Porque esto ya es algo que lo hace uno independientemente. Hay que hacerse otra partida entera. Pues yo ya lo que haré es que compraré las de magia. Porque resulta que hay magia que de milagro o de pago te pide la misma alma. Rejece. O sea, a lo mejor ahí te pide la alma, por ejemplo, de este que nos hemos cargado. Bueno, pues hablas con el tipo este y te pide esa alma para una magia. Pero hablas con el sarmo urbano y te pide también otra magia. O sea, en otra magia te pide la misma alma. Entonces hay que llegar en la siguiente partida hasta este jefe matarlo y donde el arma. Vamos, es una historia. También hay que seguir comprando. Yo aquí ya compré ya todas las magias. No lo hago aquí, pero lo hago después. Y ya pues me quito toda la magia de comprar. Ahora que tengo alma y demás. Bueno, pues lo voy dejando ya por aquí. Ya en el próximo capítulo vamos avanzando. Que va a ser bastante corto porque es un jefe sencillo el que vamos a hacer. Y ya pues vamos avanzando al juego. Pues nada, lo dejo aquí. Un saludo a todos. Recordad darle al like, suscribiros al canal para ver más vídeos como estos de Demon Soul. O otro que grabe y haga tutorial y guíe. Y nada, hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.